Hola, buenas noches. Estamos desde el Colegio Nacional de Cerejones Dentistas. Pues es un honor para nosotros. Estamos en nuestro lunes de aula virtual, primero de octubre. Ya estamos en octubre. Y bueno, estamos con la doctora Rebeca Chimalus Canga, que la verdad su currículum es muy extenso, nos trae un tema muy interesante. Vamos a leer un poquito del currículum de la doctora. Y bueno, que no se les olvide registrarse. Arriba del video va a aparecer el link para que se registren. Recuerden que esto es tomado en cuenta para todos nuestros socios. Bueno, el tema que nos toca abordar hoy con la doctora Rebeca es prevención y estética con resicinas infiltrantes. El currículum pequeñito que vamos a leer ahorita es, ella es cirujano dentista, titulada 2003-2007, en la Facultad de Ontología de la UNAM, especialidad en materiales dentales en el Departamento de Estudios de Postgrado de Investigación de la UNAM. Ella es profesora de la Especialidad de Materiales Dentales, Departamento de la UNAM, profesora de la Facultad de Ontología UNAM y miembro de la Association of Dental Materials, asesora científica de SEICO. De verdad, es un tema que a todos, como especialistas en el área que sea, en algún momento lo necesitamos. Y trae aspectos muy importantes a los cuales les pido que les presten mucha atención, ya que como todos los necesitamos. Doctora, se quede en su casa. Gracias. Adelante y bueno, vamos a empezar. Hola, bueno, buenas noches. Ya me hizo favor la doctora de presentarme y agradezco mucho la invitación al doctor Fernández Villavicencio. Vamos a iniciar con el tema. Yo titulé esta conferencia, Prevención y Estética en Resinas Infiltrantes. Y bueno, para poder hablar de prevención y de estética, pues lo primero que tenemos que hablar es acerca de esta fórmula. Esta fórmula sería una fórmula química que todos los odontólogos deberíamos conocer. Es la fórmula de quién? De la hidroxiapatita. Ajá. Que está compuesta por calcio, fosfato y unión hidroxilo. Ese calcio y ese fosfato, si se llegara a perder o si se empieza a modificar, lo que sufre el diario de la hidroxiapatita. Entonces va a tener cambios. Ajá. Ese ión OH lo que va a hacer también es darle el nombre de hidroxiapatita. Si yo por algo cambiara ese OH por una F, por un ión flúor, lo que tendría en lugar de una hidroxiapatita sería una fluorapatita. Entonces lo que voy a obtener va a ser un cambio macroscópico. Nuestro esmalte dental está compuesto principalmente en peso por un 95% de minerales, que es esta famosa hidroxiapatita, 2% de sustancias orgánicas y un 3% de agua. ¿Cómo es macroscópicamente? Macroscópicamente el esmalte es un sólido microporoso, es traslúcido, tiene un aspecto vitreo, es acelular. ¿Quién le da color al diente? Pues la dentina. Al ser acelular estamos diciendo que este no se va a poder regenerar, entonces no podemos tener una reparación del esmalte. Es por eso que la odontología se va hacia la odontología mínimamente invasiva. Y bueno, ¿qué afecta también a nuestro esmalte? Pues la famosa caries dental. Como todos sabemos, existen factores primarios y secundarios, y es una enfermedad multifactorial que la tenemos desde hace muchos años. Hay varios relatos y actualmente se sigue estudiando. Una de las teorías que nos maneja la existencia de esta caries es la teoría quimio-parasitaria. ¿Qué dice esta teoría? Existen ácidos en nuestra boca y estos ácidos son producidos principalmente por quién? Por microorganismos. Estos microorganismos existen normalmente en nuestra boca. Nosotros nos alimentamos de principalmente cualquier alimento, pero estos microorganismos de lo que se alimentan más fácil es de los azúcares. Por eso es que cuando a un niño le vamos a dar un dulce, le decimos no te comas los dulces porque si no se te van a picar las muelas y demás. Entonces, bueno, este azúcar es muy fácil de fermentar y esto es alimento para estos microorganismos. Estos microorganismos tienen desechos y este desecho principal es el ácido láctico. Este ácido tiene un pH muy bajo y esto genera justamente la desmineralización. ¿Cómo nosotros encontramos las bacterias en nuestros pacientes? Cuando le pedimos al paciente que se cepille previamente a la consulta y entonces esto es lo que encontramos, ¿no? Dientes llenos de placa y nos damos cuenta que el paciente no está teniendo una adecuada técnica de cepillado. ¿Qué podemos encontrar también? Manchas blancas en el esmalte. Estas manchitas blancas pueden ser causadas por desmineralizaciones, hipoplasias, la hipomineralización incisivo molar o llamada así, o molar incisor hipomineralization y sus siglas serían MIH y la fluorosis dental. Entonces, cualquiera de estas entidades nos van a dar una pequeña lesión que se va a ver blanca en el esmalte. En algunas ocasiones llegamos a encontrar diferentes colores. Podemos encontrar, inclusive según el grado de afección, colores amarillos amarrones en los dientes que pues generan una apariencia antiestética y muchos pacientes pues desean removerlas. Para hablar de la hipoplasia incisivo molar, pues es importante saber esto. Wargim y Mejare en el 2001 fueron los primeros en llamarla como tal, pero hasta el 2003 fue aceptada en la Academia Europea de Odontopediatría en Grecia. Desde ese entonces pues ya se conoce como una condición que se caracteriza por ser de origen sistémico. ¿Qué vamos a ver afectado? Principalmente los cuatro molares permanentes, pero también se ha estado asociando a defectos, opacidades presentes en los incisivos permanentes. Esto cuando lo vamos a ver cuando el paciente tiene aproximadamente ocho años de edad. Podemos encontrar que pequeñas lesiones, como vimos en las imágenes anteriores y en esta imagen, lesiones que tienden a ser de color blanco a inclusive color amarillo según el grado. ¿Cuáles son los grados que vamos a encontrar? Como grados de severidad vamos a tener grado leve, grado moderado y grado severo en un grado 1, 2 y 3 respectivamente. Y también vamos a tener según color. Según el color, si nosotros vemos un color normal y homogéneo en el diente, entonces se va a clasificar como un código cero. Si tenemos un color blanco o crema, va a ser leve y se va a clasificar como un código 1. También tenemos el color amarillo-marrón, que sería moderado, entonces sería un código 2. Y ya cuando tenemos pérdida completa del esmalte, entonces estamos manejando ya un código 3. Bueno, otra razón por la que aparecen estas pigmentaciones. Es un caso típico. Después de que al paciente se le retiran los brackets, lo que vamos a encontrar van a ser pequeñas manchas alrededor del bracket y encontramos que el paciente que se colocó esta paratología, por lo menos por año y medio, dos años, inclusive hay pacientes que llevan muchos años más, ¿no? Entonces, se quitan los brackets y pues ellos se los colocaron para tener una sonrisa armoniosa y verse bien. ¿Qué va a suceder? Pues obviamente solicitan un tratamiento o algo que quite estas manchas blancas y que el tono se vea uniforme. ¿Qué es lo primero que solicitan estos pacientes? Principalmente un blanqueamiento dental. Ok. Por otro lado, esto puede generar caries. Ajá, pero para estudiar la caries existen varios índices. Y también tenemos que saber si esta caries es activa o inactiva. Principalmente en lesiones blancas vamos a encontrar lesiones activas. Cuando esta es de forma gisácea, o sea que se parece a un gis o tiza, lo vamos a encontrar de forma porosa, rugosa o áspera. Y en la inactiva tenemos una lesión blanca, café o inclusive negra. Y aquí vamos a sentir el esmalte duro. No vamos a sentir ninguna rugosidad cuando nosotros pasemos nuestro explorador por la lesión. Ajá, recordemos que este explorador es el explorador de la OMS para no generar una activación de esta caries. Ok. Ahora yo me pregunto, ¿por qué eliminar o atenuar estas manchas blancas en el esmalte? Los pacientes principalmente lo solicitan, ¿por qué? Por estética. Pero también se puede realizar por prevención y también para colocar una restauración. ¿Qué tratamientos vamos a tener? Se manejan cuatro tratamientos que los vamos a trabajar como mínimamente invasivos. En este caso tenemos el blanqueamiento dental, la microabrasión, la remineralización y la infiltración. Voy a tocar cada uno de los temas brevemente. Y bueno, comenzando por blanqueamiento. El blanqueamiento dental es un procedimiento clínico. Vean que en estos renglones vamos a tener mucha información acerca de este procedimiento. Primero es clínico, o sea, ¿quién lo tiene que prescribir? Pues un odontólogo. No es posible que existan ya plazas, inclusive comerciales, donde en esos kiosquitos en el centro de la plaza existen pacientes realizándose blanqueamiento y al lado otros están poniendo uñas y demás. Entonces, esto tiene que ser prescrito por un odontólogo. Y aquí viene una palabra que está subrayada, por el cual se busca aclarar. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo este diente un poquito más claro. Entonces, sería un aclaramiento o clareamiento dental. El color de uno más dientes, o sea, también no siempre va a ser a todos los dientes. Puedo hacer un blanqueamiento selectivo, ya que tengo pacientes que presentan a veces dos o tres tonalidades en boca. ¿Con qué lo voy a hacer? Pues con un químico. Los químicos que utilizamos en odontología son peróxidos, peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida, que existen en diferentes concentraciones y diferentes presentaciones según los que existan o lo que yo sepa utilizar y los que existen en el mercado. Y bueno, buscando no alterar una estructura dentaria. Esta estructura se altera, ¿ok? Pero lo que estamos buscando es no alterarla para mal. ¿Cuál va a ser la mejor forma? Pues haciendo un buen diagnóstico, pues los blanqueamientos dentales no están indicados en todos los pacientes y también utilizando el más correcto y llevando un buen seguimiento de las indicaciones de cada fabricante. Esto es lo que buscamos más o menos en un tratamiento de blanqueamiento dental, algo más similar a esta imagen. Pero bueno, ¿qué sucede cuando un paciente presenta pigmentaciones blancas? Si yo le hago un blanqueamiento. Este paciente, esa manchita blanca, se va a notar de una forma mucho, mucho más notoria. Entonces, lo va a ver el paciente muchísimo más. Y si el paciente llegaba por un blanqueamiento, lo que va a hacer es justamente asustarse y no sería lo más indicado. Por otro lado, bueno, la microabrasión es otro tratamiento que también se considera mínimamente invasivo. Este es un procedimiento que se va a llevar a cabo con un ácido. Existen tres ácidos en odontología que son los ácidos que más utilizamos. El ácido fosfórico, el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. El más utilizado va a ser el fosfórico, que utilizamos para colocar resinas, para cementar brackets y demás. Pero también vamos a tener el clorhídrico. En este caso vamos a utilizar el clorhídrico. Y lo que se hace es una remoción superficial de este esmalte. Y lo vamos a utilizar únicamente en las zonas que vayamos a tratar. ¿Cuánto se va a eliminar de este esmalte? Se va a eliminar una parte muy superficial, así como, bueno, ahí podemos ver una pequeña imagen de una comparativa también con otro tratamiento que se hace estético, pero estético-facial, como la microdermabrasión. La microdermabrasión lo que hacen es removerte una pequeña capa de tejido de piel y debajo queda la piel sana. ¿Cuánto vamos a remover? Pues se van a remover máximo 200 micras. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Nosotros primero tenemos que identificar las pigmentaciones blancas. Después de haberlas identificado, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar una fresa de diamante de grano fino para únicamente dar una pincelada sobre estas lesiones. Después de eso vamos a colocar un aislamiento total. Este aislamiento es muy importante debido a que estamos utilizando un ácido. Y este ácido es un ácido fuerte que podría lesionar la encía de nuestro paciente. Sobre las pigmentaciones vamos a colocar nuestro gel. Este es un gel de ácido clorhídrico. Y después con una copa de hule lo que vamos a realizar es tallar sobre estas lesiones. ¿Cuánto tiempo vamos a tallar? La remineralización se ha estado estudiando más actualmente porque pues ya tenemos toda la tecnología para poderlo realizar. Es importante recordar que este fenómeno se da a diario en nuestra boca. Nosotros consumimos diferentes pH, diferentes temperaturas y entonces todo esto genera que haya cambios en nuestro esmalte. Existen productos específicos para poder remineralizar. En este caso, bueno, los más utilizados serían el ACP, el CCP-ACP, el CSPS y el TCP. De los más utilizados serían los primeros dos. El fosfato de calciamorfo que se patentó por la Asociación Dental Americana y el fosfato péptido de la caseína más fosfato de calciamorfo, que es el famoso recalden. Este recalden, pues bueno, sabemos que también está patentado. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Como barnices, como chicles, como pastas. El más utilizado en odontología actualmente es la presentación que podemos ver en pantalla a través de un barniz que se va a colocar sobre las caras vestibulares de los dientes y se activa con la saliva del paciente. Es muy cómodo utilizarlo, por ejemplo, en odontopediatría. Y bueno, ya para pasar en materia de nuestro tema, vamos a hablar acerca de la infiltración. Aquí vamos a hablar acerca de resinas infiltrantes. Las resinas infiltrantes, primero, lo que les voy a pedir es que todos se quiten de la cabeza la imagen de una resina compuesta. Porque cuando pensamos en resina, lo que hacemos es pensar en una cavidad y lo que vamos a rellenar con esta. Entonces, en este caso, una resina infiltrante, nos vamos a acordar de algo con lo que todos pegamos nuestros modelos de yeso. El famoso cianoacrilato o cola loca, que también tiende a ser una resina. Entonces, bueno, en 1976, Robinson y algunos colaboradores comienzan a idear o tienen una idea de generar un polímero que sea tan, tan fluido, que sea capaz de penetrar en el esmalte que está desmineralizado. Lo logran, pero ¿qué sucede? A la hora de hacer pruebas biológicas, es tóxico y se desecha esa idea. Y bueno, durante los últimos años, en una universidad en Berlín, Alemania, la Universidad de Charité, lo que se empieza a hacer es un grupo de investigadores comienza a trabajar sobre esta misma idea. Entonces, lo que quieren es lograr una resina que sea tan fluida para que no tengan que remover tejido sano. Lo logran y lo sacan al mercado con el nombre de Icon y se lo venden a la casa comercial TMG. Entonces, bueno, hay que justificar el uso de esta resina cuando ellos la patentan y empiezan a trabajar en ella. ¿Qué es lo que empiezan a decir? Pues primero la vamos a utilizar como preventiva. ¿Preventiva en qué zona? En una zona que considero yo ha sido olvidada en la odontología, ya que pues es bien difícil que cuando llegue un paciente a consulta, nosotros tomemos una radiografía interproximal. Y esta es la caries interproximal. Yo creo que todos hemos tenido un paciente el cual tiene una sombra en la zona interproximal. Nosotros colocamos una fresa y caemos en un hoyo sin fondo. Entonces, bueno, en este caso se basan en la clasificación basada en ICTAS-2, que es la clasificación de Mejarev para las caries interproximales, la cual vamos a ver más detenidamente un poco más adelante. presentan un estudio clínico que tiene un éxito después de tres años de un 89%. Ese estudio sigue, ya lleva cinco años, pero todavía no se publica. Entonces, este estudio es el que tenemos a tres años de un 89%. Entonces, aquí lo que nos están ofreciendo estos doctores que crearon este material es que justamente evitemos llegar al último diente que vemos ahí. Nosotros a partir del segundo diente ya vemos un cambio ahí de color. Desde ese diente yo ya puedo empezar a realizar algo para evitar que llegue al que está hasta el fondo. ¿Qué es lo que puedo hacer? En el caso de que no esté cavitado, lo que puedo hacer es colocar una resina infiltrante. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones llega el paciente, lo estamos revisando, no vemos absolutamente nada más que un poco de placa, un poco de caries, pero no vemos nada ni siquiera por la parte oclusal. Entonces, ¿qué es lo que vamos o lo que estamos buscando? Pues únicamente lo vamos a poder ver a través de una radiografía. Si notamos esa radiografía, si hacemos un acercamiento, vamos a ver que se encuentran diferentes lesiones en la zona interproximal. Estas lesiones tienden a ser algunas más profundas, otras más superficiales. Y solamente con una radiografía yo voy a poder detectar estas lesiones. Se han hecho diversos estudios para que se pueda saber un poquito más cómo es la naturaleza de esta lesión. La naturaleza de esta lesión, bueno, en este caso podemos ver una imagen de microscopio y un esquema. En el esquema vemos una línea negra. Esa línea negra es la parte más superficial de esta lesión. Es importante saber la conformación de esta porque es muy necesario quitar la zona superficial, que como se ve ahí en el esquema, tiene un poro más cerrado. Si nosotros no quitamos esa zona superficial, no vamos a poder llegar a la zona donde está la lesión como tal o los poros más abiertos. Y entonces la resina nunca va a poder infiltrar. En este caso, bueno, se hicieron muchísimos estudios previos con diferentes ácidos, diferentes concentraciones. Y en esta diapositiva vamos a ver dos imágenes donde encontramos que en la primera se utilizó ácido clorhídrico al 15% y se logró remover toda esa capa. Más sin embargo, en la segunda se utilizó ácido fosfórico, que es el ácido que nosotros utilizamos normalmente y esa capa no se pudo remover. Es por eso que esta lesión no se va a poder infiltrar. Entonces, todos estos estudios se realizaron previamente y nos dicen justamente la conclusión a la que llegamos en esta otra diapositiva, que el gel con ácido clorhídrico al 15% siempre va a ser el más adecuado en lugar del ácido fosfórico al 37% para el tratamiento de caries destinadas a infiltrarse. Ahora, otra pregunta frecuente es, ¿qué va a suceder una vez que la resina entre si yo tengo bacterias en esa lesión? Si yo tengo bacterias en esa lesión, se van a quedar atrapadas en la matriz de la resina y entonces se van a quedar, como vemos en la imagen, algo así como el mosquito ese famoso de la película Jurassic Park que pues ya no se puede reproducir y entonces va a detener este proceso carioso, va a sellar, va a obliterar o va a arrestar esta caries. Por otro lado, también se colocó un ácido y recordemos que la lesión es muy porosa. Entonces, como esta lesión es muy porosa, nos va a quedar muy similar a un gis o una tiza. Entonces, en este caso, cuando ustedes colocan, por ejemplo, una gotita de agua en un gis, normalmente lo que sucede es que la absorbe. De la misma forma este diente lo va a hacer. Pero, ¿cómo se va a usar? En dientes posteriores tiene un uso diferente en dientes anteriores. En dientes posteriores lo más importante va a ser identificar en qué lesiones sí lo voy a colocar y en qué lesiones no lo puedo colocar. Ahí están los criterios. En este caso, principalmente son lesiones no cavitadas, que sean principalmente en esmalte. Vemos ahí la lesión en esmalte 1, esmalte 2 y también podría ser hasta dentina 1. Pero ya cuando tenemos dentina 2 y dentina 3, ya no puedo infiltrar. Si ya no me va a rellenar una cavidad y entonces ese proceso carioso va a continuar. Una vez que yo identifique esta zona, lo único que voy a hacer es voy a limpiar muy bien la zona, hago una profilaxis previa, paso un hilo dental en la zona interproximal y después voy a separar estos dientes. ¿Con qué? Con la ayuda de cuñas. Cuando yo consumo uno de estos kits trae unas cuñas verdes, pero yo puedo utilizar cualquier otro tipo de cuñas. También voy a encontrar este aditamento. Este aditamento fue creado específicamente para poder colocar esta resina. Si lo vemos, tiene dos partes, una parte verde y una parte blanca. Gira 360 grados para que yo lo pueda colocar ya sea por mesial o por distal y tiene unas pequeñas perforaciones ahí para que por ahí pueda salir el material. Entonces, una vez que yo ya tengo la separación, lo que voy a hacer es voy a colocar este aditamento primero en una jeringa verde, que esta jeringa verde contiene el ácido clorhídrico al 15%. Este ácido es el único que existe en el mercado. Entonces, se va a colocar y vean cómo por ahí fluye. Únicamente con que yo vea que ya está en contacto, ya tocó, es suficiente. Ya no tengo que seguir sacando más porque en ocasiones llegan a desperdiciar mucho material. Después de eso, lo que voy a hacer es voy a lavar con agua por 30 segundos y después voy a colocar un secado con la punta de jeringa triple y después voy a colocar un alcohol. Este alcohol es etanol al 99%. Lo que va a generar este alcohol es justamente funciona como un desecador. Yo la voy a ver en el kit con el nombre de Dry. La función de ese alcohol va a ser quitar todo el exceso de agua que pueda existir para que la resina infiltrante pueda penetrar sin ningún problema. La jeringa negra es la que contiene al infiltrante. Entonces, justamente tiene ese color porque es una resina fotopolimerizable. Igual voy a colocar otro aditamento y vemos que ahí está colocado y hacia la parte verde es hacia donde va a salir siempre mi material. Hacia la parte blanca está completamente bloqueado y ahí no va a salir. O sea, esa parte del diente, la mesial del diente que está atrás del diente a tratar no va a ser infiltrada. ¿Cuánto tiempo se va a colocar? Se tiene que colocar tres minutos. Tres minutos voy a dejar colocado el aditamento ahí sin moverlo. De preferencia voy a apagar la lámpara de mi unidad porque pues no tiene ningún inhibidor de polimerización y entonces se puede polimerizar antes. Vamos a remover el exceso con la ayuda de un hilo dental y después voy a utilizar una lámpara de fotocurado. Esta lámpara se recomienda que tenga una intensidad de 800 miligwatts de intensidad para poder polimerizar. ¿Cuánto tiempo va a hacer esa fotopolimerización? Durante 40 segundos. Después voy a hacer una segunda infiltración. Esta segunda infiltración es necesaria. ¿Por qué? Porque esta resina no tiene carga. Entonces al no tener carga tiene mucho encogimiento, mucha contracción. Entonces necesito colocar una segunda capa para que pueda penetrar perfectamente y entonces lo pueda remover. Después voy a quitar también mis excesos como lo hice previamente con un hilo y voy a volver a fotopolimerizar. Después de que termine la segunda fotopolimerización que también es de 40 segundos, entonces yo ya remuevo todo y listo. Ahora voy a finalizar con un pulido. El pulido puede ser de preferencia con las tiras de lija que todos tenemos en el consultorio y podemos utilizar hilos, pastas, entre otros. Existen también algunos otros auxiliares para facilitarnos la colocación de esta resina, como es el Minidam. Este es un pequeño dique que la marca de MG también patentó e hizo específicamente para el uso de Icon. Porque me he encontrado por ahí en redes sociales mucha información acerca de este dique que no sirve para nada, que no aísla y así es. O sea, no me va a servir para colocar una resina compuesta porque está diseñado justamente para colocar Icon. Icon, cuando se coloca con el adictamento especial, no entra en contacto en ningún momento con el ambiente. Directamente sale hacia el diente y por eso es que podemos utilizar este pequeño dique que nos va a facilitar el aislamiento. ¿Cuándo? Cuando solamente es una lesión o cuando estoy trabajando en niños. Igual, bueno, este es un caso que se llevó a la Facultad de Odontología con un alumno de la licenciatura de cuarto año. Igual ahí se colocó la cuña que trae el kit. Aquí se coloca por dos minutos el ácido. Después de esos dos minutos, ya sabemos que lo que va a seguir entonces va a ser que el dry o el desecador durante 30 segundos. Y después mi primera infiltración de tres minutos. Mi fotocurado de 40 segundos. Y si ustedes se dan cuenta, es un tratamiento que es muy rápido y nos puede ayudar mucho. La segunda infiltración de un minuto, fotocurado de 40 segundos. Y después finalizamos con el uso de una tira de lija que tiene, como todas las tiras de lijas, dos granulaciones, grueso y medio. Bueno, este caso aún no lo terminamos ya que este paciente tiene también lesiones blancas en la parte vestibular y también vamos a utilizar esta resina para poder darle estética a este paciente. Este caso fue realizado, les digo, por un alumno de la licenciatura, por Moisés. Entonces, siempre me gusta darles crédito a ellos. ¿Cómo es entonces que se obtiene este material? Este material primero, pues con el nombre de Icon. ¿De dónde viene ese nombre? Es de Infiltration Concept. Y bueno, por ahí vemos un eslogan en alemán que pues dice, fresas no gracias. Entonces, lo que nos está diciendo es que ya no vamos a perder tejido que está sano, únicamente vamos a prevenirlo. Ahora, en dientes anteriores también podemos utilizar esta resina. ¿Dónde lo vamos a poder utilizar? En dientes anteriores, aquí en México, es, yo creo, el uso mayor que se le ha dado. Sabemos que tenemos zonas endémicas de fluorosis, entonces en esas zonas se ha utilizado mucho. También en pacientes que pues quieren estética después de haber utilizado aparatología ortodóntica o también cuando tienen lesiones blancas. En el caso de fluorosis, pues sabemos que existen diferentes grados, como el índice de DIN que nos ayuda a medir, que nos dice de leve, moderada y severa, y también tenemos el índice TF que tiene 10 grados. Algunas desmineralizaciones que son clásicas y más, pues bueno, aquí en México, ¿no? Consumimos muchos ácidos, inclusive creo que muchos hemos visto a personas que agarran un limón y directamente el limón se va a la boca. Entonces, todo eso genera desmineralizaciones en los bordes incisales. Pequeñas hipoplasias que están presentes también en los dientes de los pacientes, estas pueden ser unilaterales o bilaterales y en ocasiones tienden a notarse más. O, ¿cómo las podríamos ver de una mejor forma? Más adelante vamos a ver un casito de hipomineralización incisivo molar, donde hicimos trasiluminación y en esa trasiluminación nosotros podemos ver qué tanta profundidad tiene la lesión. En ocasiones no se quita al 100%, sino únicamente se atenúa, pero eso es estéticamente aceptable para algunos pacientes. Y bueno, sigue el caso de la hipomineralización incisivo molar. Este caso me gusta mucho, ya que, pues bueno, también se llevó a cabo en la facultad. Entonces, fue en una paciente joven, una paciente de 15 años, a quien le habían dicho que ese caninito, pues le tenían que colocar una carilla o algo así. Y aparte era una paciente, pues muy pequeña. Si la lesión era muy aparatosa, ahí podemos ver, si hacemos un acercamiento, por favor, al canino en la parte superior, donde se ve la sombra, si vemos, la luz no pasa en lo absoluto. Entonces, esa hipomineralización estaba muy marcada. ¿Qué fue lo que decidimos hacer? Pues vamos a trabajar aquí en conjunto dos cosas. Después de que detectamos que la lesión estaba muy profunda, le comentamos a la paciente, bueno, a la mamá de la paciente, que teníamos que hacer una pequeña cavidad en la zona más dañada. Esta pequeña cavidad tratamos que fuera lo mínimamente invasiva para no destruir tanto tejido dental, porque aparte la paciente iba a pasar a la zona de ortodoncia. Aquí no sé si podamos ir acercando las imágenes. Bueno, en la primera imagen vamos a detectar la lesión. La lesión se ve muy oscura, muy opaca. Entonces, desde ahí, pues ya podíamos ver, ella pensaba que era caries y todo, pero pues en realidad eran muchos pigmentos. ¿Qué fue lo que hicimos a continuación? Decidimos utilizar un aeropulidor. En este caso se utilizó chorro de bicarbonato, que funciona como tal. Este bicarbonato, pues, es un bicarbonato con una partícula estandarizada, que lo único que hizo fue a la hora que lo colocamos, vean, la cavidad solita se hizo. Se cavitó la lesión y entonces la zona de los bordes quedó muy blanca. Entonces, en este caso, la resina infiltrativa únicamente se colocó en los bordes. Se hizo, como ya vimos todo el procedimiento, se hizo un grabado de dos minutos, después se hizo una infiltración, y se colocó el dry después del grabado, que es el alcohol. Después se hizo la primera infiltración de tres minutos, estuvimos frotando, y se hizo una segunda infiltración. En este caso, pues, se logró un resultado muy bueno. Después utilizamos una resina compuesta clásica con la técnica normal, y después utilizamos pulido, utilizamos discos de lija. Los discos de lija se utilizaron en las cuatro granulaciones que tenía la marca. En este caso utilizamos Superfix, los que no tienen arito al centro, y, bueno, un disco que a mí me parece, la verdad, de mis consentidos, que es para brillo, cuando vayan a hacer algún caso de estética, se los recomiendo mucho. Este disco es una borlita de fieltro, que viene impregnada con pasta brillantadora a base de óxido de aluminio. Entonces, tú únicamente la humedeces y la pasta se empieza a liberar. Esta la vamos a poder utilizar tanto en resinas, como en diente natural, para poder dar un mejor aspecto a nuestras restauraciones. Este caso se presentó en la pasada AMIC, con un cartel a cargo de la estudiante de cuarto año, Aguilar Garciarelli Margarita. Bueno, aquí les voy a pasar un video, el que sigue. En este video, vamos a observar otro caso. Este caso llegó al consultorio. Aguilar Garciarelli Margarita. Aguilar Garciarelli Margarita. Aguilar Garciarelli Margarita. Este caso llegó al consultorio buscando, en realidad no quería nada estético, ¿no? Venía por un tratamiento de una resina que se había caído. Entonces, esta paciente iba a viajar, ¿no? Llegó al consultorio y, pues, ella es cantante de ópera. Entonces, nos dijo que, pues, estaba muy interesada también en la estética. Y decidimos ponerle la resina en un ratito. No tardamos, yo creo, ni media hora. Entonces, ella quedó muy satisfecha con el resultado. Todavía pudimos haber hecho un microarenado. Pudimos haber colocado una resina compuesta en las zonas donde nos hizo un poquito más de falta. Pero, pues, ella quedó muy satisfecha y decidimos no hacer más tratamiento. Aparte de que, pues, bueno, ella viajaba y no podíamos seguir dándole ese seguimiento. Bueno, este siguiente caso es un caso que se trabajó en un diplomado de estética con el maestro Sergio Hernández. Sergio es uno de los pioneros de esta resina en México. Él fue de los primeros que me enseñó a mí a utilizarla. Él trabaja mucho con adhesivos. Entonces, conoce mucho acerca de esta área. En este caso, bueno, esta paciente llega al diplomado, pues, buscando igual, ¿no? Que removamos esas lesiones. Nosotros encontramos ahí, aparte de lesiones blancas, encontramos una lesión marrón. Y la clasificamos como una TF4. Se tomó color, por eso se ve ahí una paletita. Porque dijimos, podemos hacer alguna cavidad seguramente. Porque había lesiones que se veían mucho más profundas. Igual que en el caso de la hipomineralización, aquí sí se utilizó un aeropulidor con óxido de aluminio de 50 micras. Y se colocó ¿dónde? Principalmente en la lesión que estaba de color café, en la lesión marrón. Esta lesión marrón no se quitó al 100% y entonces fue por eso que decidimos utilizar una pequeña fresita. Con esta fresa removimos únicamente la lesión, no se tocó nada de esmalte en tonalidad blanca. Únicamente lo que hicimos fue remover la lesión marrón. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, Aikon únicamente me va a servir o esta resina únicamente me va a ayudar a infiltrar lesiones blancas. Las lesiones marrones no las voy a poder remover con esta resina o atenuar con esta resina. Ahí vemos, bueno, ya el aislamiento realizado. Ya se ve ahí el desgaste. De hecho, se ve como una zona un poquito más opaca. Pero vamos a identificar que inclusive después de haber colocado el dique, las lesiones blancas se empiezan a notar más todavía. Y esto sucede con cualquier paciente, ¿no? Entonces, y más aún con estos pacientes que tienen florosis. ¿Qué es lo que sigue? Pues sabemos, se va a utilizar igual ya sea en interproximal o en vestibular. El siguiente paso va a ser colocar el ácido. En este caso, bueno, uno de los tips del doctor es que el ácido lo frotemos. Entonces, afrotemos un poquito. Ese aditamento que vemos ahí es una pequeña esponjita que se utiliza o yo la utilizo más cuando voy a hacer un caso más generalizado como es este. Se dieron cuenta en el caso del video, utilizamos un microbrush. En este caso, el microbrush nos ayuda pues cuando son lesiones aisladas, ¿no? Cuando tenemos lesiones pequeñitas, pues no es necesario utilizar este aditamento que es muy grande, que probablemente abarque más área de la necesaria. Pero bueno, en este caso si lo utilizamos, fue muy práctico y lo que hicimos fue frotar un poquito los dientes para facilitar la colocación y también para darle un poquito de puje a este ácido y que pudiera llegar a todas las zonas necesarias. Después va a seguir la zona del alcohol, bueno, el paso del alcohol. Ahora, perdón, antes de pasar al alcohol, cuando vamos a enjuagar el ácido, el ácido lo tenemos que remover perfectamente bien. Entonces vamos a lavar y secar como así colocamos dos minutos. Dos minutos también vamos a estar lavando y después vamos a secar. Ahora sí, después cuando colocamos el dry, ahí en ese acercamiento, se notaba una zona húmeda y una zona seca. El alcohol en este caso, aparte de quitarme toda la humedad y de permitir que la resina pueda penetrar correctamente, lo que va a suceder en este caso es que me va a permitir ver si ya se quitaron las lesiones o si todavía se alcanzan a ver. Ahora, aquí viene un dilema, ¿no? En muchos casos podemos buscar en la red muchas aplicaciones de este material y he encontrado casos donde a veces hacen microabrasión y luego vuelven a colocar microabrasión como cinco veces y luego colocan infiltrativas y siguen colocando ácidos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a poder colocar el ácido como máximo? Como máximo tiempo para la colocación del ácido son cuatro minutos. Cuatro minutos que yo puedo dividir en los primeros dos minutos, después un minuto y un minuto más, o puedo hacer dos minutos en una primera aplicación y dos minutos en una segunda aplicación, según sea el caso. Aquí, bueno, en esta imagen se detectó que todavía había unas lesiones blancas, entonces todavía se alcanzaba a ver. Por eso fue que se optó por hacer un segundo grabado. Este segundo grabado no siempre se tiene que realizar a todos los dientes. Puede ser seleccionado, o sea, si hay un diente donde yo vea que todavía se ve blanco, entonces en ese diente voy a hacer un segundo grabado. Si yo veo que cuando cae la gota de alcohol, este diente lo absorbe y se quita esa lesión blanca o ya no es aparente a la vista, ¿qué es entonces lo que voy a hacer? Pues ya no voy a hacer ningún segundo grabado y directamente voy a colocar mi primera infiltración de resina. En la siguiente imagen lo que vamos a poder observar es cuando nosotros hagamos entonces la segunda aplicación del alcohol, aquí en este caso sí se ve ya homogéneo, se ve completamente humectado el diente y ya no se ve ninguna zona blanca. Si acaso se ve un poquito en la parte incisal, pero en esa parte incisal es solamente una pequeñita lesión blanca que pues no se nos hizo muy representativa o que se fuera a notar mucho. Entonces después de ese segundo grabado se procedió a colocar la resina infiltrativa. Como les comentaba, la resina infiltrativa va a traer en este caso en el quite vestibular un aditamento diferente al que vimos en interproximal. En interproximal vimos un aditamento que giraba, que daba la vuelta a 360 grados y en este caso tenemos un aditamento que tiene una pequeña esponjita y que por ahí sale una pequeña gotita de esta resina. Con esa pequeña gota es suficiente, ¿ok? Porque en algunas ocasiones siguen sacando material y siguen sacando material y el material termina escurriéndose por todos lados y entonces ya no es fácil de aplicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera infiltración? Esta primera infiltración, como ya mencionamos, dura tres minutos. Entonces aquí voy a tener que por cada diente estar frotando durante tres minutos. Entonces una vez que yo termino de frotar durante tres minutos por cada uno de estos dientes voy a fotopolimerizar, como ya mencioné, con una lámpara de mínimo 800 miliwatts. Ahora es muy importante que conozca la intensidad de mi lámpara. Esta intensidad de la lámpara normalmente viene en los instructivos, pero pues ese es un dato que puede ser muy variable. Lo idóneo sería poder contar con un radiómetro donde yo pueda medir la verdadera intensidad que está emitiendo mi lámpara. En algunas ocasiones nos llevaríamos sorpresas porque hemos medido algunas lámparas en el laboratorio de materiales dentales donde ni siquiera llegan a 300 miliwatts cuando en realidad ofrecen 1.500. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si mi lámpara no está emitiendo esta intensidad de luz, entonces el tiempo tendría que modificarse. Y también lo contrario. Si yo tengo una lámpara muy potente, como ya existe en el mercado, entonces no necesito colocar tanto tiempo la luz. Tendría que hacer una reglita de 3 para ver cuánto sería con la intensidad que maneja mi lámpara. Por ejemplo, entonces si aquí me está diciendo 40 segundos a 800 miliwatts y yo tengo una lámpara de 1.500, hago mi regla de 3 y entonces obtengo los segundos que voy a colocar por cada diente. Sé que es un poquito complicado, pero en teoría así es como deberíamos de trabajar siempre en el consultorio, viendo la indicación que cada fabricante nos está dando para la irradiación de cada material. Ok, entonces después de haber hecho este polimerizado diente por diente 40 segundos con esta lámpara, yo después procedo a la segunda aplicación. Esta segunda aplicación se hace de la misma forma. Vamos a frotar durante un minuto vigorosamente para que podamos hacer que esta resina penetre lo más que se pueda. Igual va a ir seguido de su ciclo de polimerización. Y en este caso, bueno, aparte de la polimerización, pues recuerden que hicimos una pequeña cavidad. Entonces, como realizamos esta pequeña cavidad, se tuvo que colocar una resinita en esa zona. Esta resina se tomó el color previamente, tanto de dentina como de esmalte, pero como el desgaste fue muy poco, únicamente se colocó en el tono esmalte. Se utilizó un instrumento específico, bueno, para poder adaptar mucho más fácil la resina, que se llama Optresculpate. Esta es una pequeña esponjita que nos facilita la adaptación de la resina. Este instrumento es de la Casa Ivoclar Vivadén. Y bueno, para la parte vestibular y para la aplicación de resinas en anteriores es muy bueno. Después, bueno, se procede a pulir como se hace normalmente con cualquier otra resina. Y pues en este caso decidimos también hacer un abrillantado con la ayuda de una pasta. Esta es una pasta brillantadora a base de diamante que se llama Diamond Gloss. Y bueno, utilizamos también un cepillito, el Astro Brush, para que también nos da más brillo. Pues bueno, ya estábamos hablando de estética, pues entonces vamos a pulir bien esta aplicación. Y bueno, aquí en la siguiente imagen vamos a ver el resultado final. Y quisiera que pusiéramos mucha atención entre los caninos y premolares, la diferencia que vamos a encontrar. Nosotros trabajamos únicamente canino a canino. Entonces, en el premolar es donde vamos a ver el mayor cambio. Si hacemos algún acercamiento, por favor, a esa zona. Es ahí donde vemos la diferencia entre la infiltración y el diente que está desmineralizado. Ahora, ¿qué está sucediendo en ese diente? No nada más se está logrando estética, sino también se está dando mayor resistencia, incrementa la microdureza de ese esmalte que pues estaba muy débil. Y bueno, quitamos la capa más superficial que era la más mineralizada, pero se rellenó toda la capa de esmalte que se encontraba debilitada. Después, bueno, vamos a poder ver algunas otras fotografías, algunos otros acercamientos que se tomaron ese día. La doctora Karina García Juárez fue quien nos ayudó con las fotos en lo que se estaba trabajando todo el caso, porque este caso sí tardó un poquito más. Entonces, ella fue la que nos ayudó a hacer estas comparativas. Entonces, yo creo que es un tratamiento muy práctico para estos pacientes, porque simplemente a esta paciente se le pudieron haber cotizado carillas y cada carilla sabemos que tiene un costo de aproximadamente 5 mil pesos. Entonces, esta paciente ya no va a necesitar carillas, es una paciente que de verdad se fue muy contenta con todo el equipo de trabajo, con todo el grupo que estuvo ahí en ese diplomado y pues con el doctor Sergio por habernos invitado a esa sesión. Entonces, bueno, aparte de todo esto que yo les he mostrado, me gustaría que no se quedaran solamente con la información que yo les doy, sino que ICON en el mundo ha tenido mucha participación. Aparte de todo lo que les acabo de mencionar, bueno, hablé de blanqueamiento, de microabrasión, de remineralización, hay muchos casos que las mezclan. Por ejemplo, este caso fue llevado tanto con resinas compuestas, con microabrasión, con infiltración y se logró una estética que creo que es muy buena. Y ahí se está viendo con diferentes filtros las fotografías. En el centro es un filtro polarizado donde vemos que ya no aparece ninguna lesión blanca. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cuál sería el orden recomendado? Primero, voy a trabajar la microabrasión. Entonces, ese sería el primer tratamiento que yo realizaría en este paciente. Segundo, voy a trabajar la infiltración en, bueno, microabrasión en dónde? En manchas marrones. Después de haber hecho la microabrasión, ¿qué es lo que haría? La infiltración en manchas blancas. Y por último, hago las cavidades en las zonas donde ya está cavitado el esmalte. Y entonces, inclusive, pues pude haber también arenado. Pero en este caso se hicieron pequeñas cavidades con fresas de mínima invasión. Después lo que se hizo fue la colocación de resinas compuestas con una técnica clásica y pues el pulido final. Entonces, este tipo de casos los podemos tratar sin tener que desgastar tanto tejido y puede ser una buena alternativa estética para los pacientes. Ahora, ¿en niños lo puedo utilizar? Sí, esa es una pregunta bien frecuente. Y de hecho, el primer artículo que se publicó de Icon en México fue este en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, es el doctor Zúñiga quien dirigió este estudio. Y bueno, él lo titula así como Resina Icon, otra alternativa para mejorar la estética en dientes con florosis en niños de edad escolar. Entonces, esto quiere decir que no está únicamente abierto para pacientes adultos, sino para pacientes también pediátricos. Bueno, muchísimas investigaciones podemos encontrar en la red. Algunas, pues obviamente lo que sí tratamos es de que sean lo más fidedignas posibles. Entonces, normalmente van a encontrar investigaciones muy recientes. Inclusive, bueno, ahorita voy a dejar también mi correo electrónico por si alguien requiere información. Por ahí tengo algunas carpetas de artículos ya previamente seleccionados donde viene mucha información. Por ejemplo, en este caso, este artículo nos dice que una aplicación de resina infiltrante Icon disminuye la microfiltración, creando márgenes de boquete libre y cerrando las brechas que anteriormente se produjeron en las cavidades de las mismas. Algo muy importante también que me gustaría mencionar y a veces se preguntan demasiado o me lo llegan a preguntar demasiado es si yo puedo colocar esta resina aunque mi paciente no tenga ninguna lesión blanca o no tenga ninguna lesión incipiente de caries. Lo podrían colocar, pero no va a funcionar, no sirve de nada. De hecho, ya se han hecho estudios, algunos estudios se han hecho en el laboratorio de materiales de Tales con el doctor Araiza y el doctor ha demostrado que pues en dientes sanos no se está generando ningún cambio. Este último estudio que voy a presentar, bueno, este estudio es el seguimiento posortodoncia, es el único que está publicado actualmente y es el seguimiento de un año. A pesar de que tenemos muchos casos aquí en México que ya llevan más tiempo, pues nos han publicado. Y aquí lo que nos está diciendo como conclusión es que el método de infiltración de resina se puede recomendar por una mejora estética perdurable en lesiones blancas posortodoncia. Entonces, en este caso se hizo el seguimiento de varios pacientes durante un año y no ha habido modificaciones. ¿Cómo es que voy a encontrar este producto que ya está aquí en México desde hace, creo ya un poquito más de dos años, pero ya lleva mucho más tiempo en otros países? Y entonces, bueno, es una alternativa que ahora tenemos disponible en México y que sería muy interesante que la pudiéramos utilizar. Entonces, bueno, les voy a dejar mis correos en la siguiente diapositiva. Ahí están, a ver si podemos hacer algún acercamiento. Y bueno, también ahí está una foto con todos los que estamos ahí en el laboratorio de materiales dentales de la UNAM. El ingeniero, el doctor Carlos, la doctora Paulina y pues todos mis compañeros de especialidad, entre otros. Entonces, bueno, ahí están mis correos electrónicos. Siempre les contesto, a veces me tardo un poco, pero les prometo que les puedo contestar. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Y pues bueno, sí, sí. Bueno, pues creo que ha sido una plática sumamente interesante. Y bueno, esto se ubica para todas las especialidades en algún momento. Y sobre todo, muy importante, ¿no? Estamos en los días de tratamientos mínimamente invasivos. Que es de lo que se trata, como tú dijiste, de la prevención y no desgastar algo que está sano. Ok, pues tenemos algunas preguntas, doctora. Y bueno, vamos con la primera. ¿Qué otro material podemos comparar con esta resina? Ok, bueno, de los materiales que tenemos de uso común, en composición sería más similar a un adhesivo dentinario. Pero pues no existe en el mercado otro como tal, como resina infiltrativa, porque pues se han realizado varios estudios para ver que esta en realidad penetre hasta donde debe de ser. Bueno, sabemos que existen muchos adhesivos dentinarios en el mercado, pero pues estos están diseñados para adhesión, no tanto para infiltración. Pero en composición son muy similares, son visgemea, tegma, alcohol, y pues muchos adhesivos tienen esa composición también. Claro, de hecho se usaban antes, ¿no? La gente creía que con esto ya estaba perfecto. Pero bueno, ya llegó este tipo de resina. ¿Se puede usar como desecante el alcohol comercial? No, no, y esta es una pregunta bien frecuente. ¿Por qué? Porque el alcohol comercial contiene detergentes y otras moléculas, y en este caso estamos utilizando un alcohol, un etanol al 99%, o sea, es puro. Entonces lo que estamos buscando es que nos quite por completo cualquier humedad, ¿no? Entonces cuando yo inclusive me coloco alcohol en las manos, lo que sucede es que se me desecan. Entonces lo que estoy buscando es quitar grasa y quitar humedad para que la resina pueda penetrar perfectamente. En cambio, con el alcohol comercial no se logra a ese grado. Claro. ¿Se puede combinar el blanqueamiento y el uso de esta resina? Sí, de hecho, siempre también me preguntan qué sería primero y qué sería después. Creo que ya había mencionado un poquito en uno de los casos, pero bueno. Primero se realizaría el blanqueamiento. Ajá, sería lo más idóneo. De hecho, con el blanqueamiento yo podría notar más estas manchas blancas y hacer que sea más fácil la identificación y la colocación de la resina infiltrante. Pero si yo ya me hice blanqueamiento y tengo manchitas blancas, no hay problema. De todas formas, puedo colocar esta resina. Ok. ¿Cómo lo conseguimos comercialmente? Comercialmente se distribuye como un kit que se llama Icon, como ya lo mencioné. Y existen las jeringas que ya vienen dentro del kit. Trae el ácido, el desecante y pues la resina. Trae aditamentos diferentes y pues dependiendo de cada uso. Ok. ¿Y cuántas presentaciones existe de este producto Icon? Existe vestibular e interproximal. Interproximal la diferencia va a ser que únicamente contiene seis aditamentos. Entonces, esto nos limita al uso en únicamente tres pacientes. Ajá, eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces yo compro el kit y si tengo más de tres pacientes, pues esos aditamentos no se consiguen por separado. Pero en otras ocasiones también siempre que yo tomo las radiografías interproximales de un paciente, no solamente hay una lesión, sino a veces encuentro dos, tres o más. Y hay también doctores que de repente le sobran los aditamentos de interproximal. En cambio, en vestibular, pues viene la esponjita que vimos, entonces trae esas esponjitas. Es diferente. Claro, la siguiente pregunta es del doctor Aro Valencia, que precisamente de eso se trata. ¿Dónde conseguir el cepillito giratorio? ¿Viene en el estuche? Ajá, viene en el estuche. Ajá, pero no sé si se refiere al cepillito giratorio de microabrasión o al de Icon. Bueno, porque hay un cepillito que es una copa de hule con un cepillito al centro, que ese es para microabrasión. Y ese igual lo pueden conseguir en los depósitos dentales. Y en el caso del otro, que es la esponjita, esa no gira. Nosotros lo que hacemos es frotar el diente con la esponjita de Icon. Claro, bueno, y la pregunta, ¿este tratamiento no necesita anestesia? No. Nada más un buen aislado. No, nada más un buen aislado. No, nada más un buen aislado. No, nada más un buen aislado. Si el paciente requiriera un poquito de anestesia para colocar el dique y que no tenga molestia, sería lo único. Ok, y igualmente en niños sin anestesia. Igual, sin anestesia. Ok, quizá un poquito para el aislamiento tópica y todo esto, ¿no? Así es. Bueno, creo que ha sido una plática sumamente instructiva para todos. Como les dije, todas las especialidades en algún momento necesitamos resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Y es fácil de encontrar, está recién en cualquier depósito. Sí, en cualquier depósito, que sea distribuidor de Seiko, depósito de Tachola, Tutidenta, los más representativos, lo pueden conseguir. Ok. Y bueno, pues ya saben, cualquier duda, pues ahí tenemos los datos a la doctora. Gracias. Y bueno, doctora, pues ha sido un placer de verdad tenerla con nosotros. Y a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, Fundación Doctor Manuel Rey García, pues otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Rebeca Chimalus Canga por su participación en la conferencia virtual con el tema Prevención Diastética con Resinas Infiltrantes y por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, octubre primero de 2018. Y a nombre de nuestro presidente actual, Jacobo Efraín Pérez Insunza. Doctora, es un placer tener con nosotros. Muchas gracias. Bueno, aquí está. Y bueno, les recuerdo, pues otra vez los esperamos el próximo lunes en nuestra próxima conferencia en Martes de Café. Y bueno, pues buenas noches, que descansen todos y ojalá no hayan olvidado registrar sus datos porque ya ven que son muy importantes. Buenas noches, que descansen y los esperamos mañana en Martes de Café. Buenas noches.